Bebea, bebea, beba, 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 ya le habían quitado el, ah no te habían dicho lo de tu gafete que ya no, su gafete es su cara, si, exacto, mi gafete es mi cara, oye, eso decía Raúl Velasco cuando le pedían el gafete para entrar a San Ángel, este es mi gafete, este, pues si, pues si, ¿quieres banco o esta? Si, no, está bien, vengo de la entrevista con Alex Inter, y el chuchuluco normal, no, muy bien, tipazo eh, y hablamos claro del controvertido tema del reggaetón, pero sabes que es que se le puso la cosa muy híjera y porque, se le puso dura, si, se le puso dura la cosa, porque fíjate que la información que se publicó empezó a tergiversarse de medio en medio, ya sabes teléfono descompuesto, el caso es que, a mi me gusta más cuando se tergiversa, Llegó a Puerto Rico, a Colombia, ya como que Alex Inter que había dicho, que la música de negros, quien sabe que, y entonces ya lo están acusando de racismo, de, bueno, hasta amenazaron al pobre de Alex Inter. No, y le cancelaron un concierto en Miami, de hecho, el promotor, porque le dijo, oye, pues es que, no me puedo arriesgar a que, no, pase esto y esto y esto, imagínate, hasta donde puede llegar el mal manejo de una información. Oye, ¿y no te dijo nada de la academia? Sí, que no es verdad, que no es verdad, que hay el rumrum súper fuerte de que, pues él va a ser juez en la próxima academia, quien te besteje, pero que no es verdad, que hasta el otro día se encontró con Adolfo López Gavito, Pérez Gavito, Arturo, 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 Pérez Gavito, siempre me hago bolas, entre Adolfo Pérez Gavito y Arturo López Gavito, que no tendrías contener. No, pero los nombres me hacen bolas, y entonces que, que hasta Arturo le dijo, oye, pues qué onda con esta información, a mí ni me ha hablado nadie, ni me han dicho nada, ni me han invitado, ni sé nada, así es que, y Alex le dijo, pues yo tampoco, no sé de dónde lo sacaron, pero que hasta, supuestamente, Ari Boroboy es el director de la academia, es malvado. ¡Sálgame! ¡Eso sí lo dice! ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle click aquí.